La firma de este contrato garantiza la impresión de papeletas y documentos electorales por parte del Instituto Geográfico Militar para las elecciones generales de febrero del 2021. Se cumple una de las actividades más importantes del proceso electoral, cumpla con su deber patriótico de ser parte del proceso electoral con la actividad de imprimir, trabajar, distribuir y darnos la cadena de custodia con lo que respecta las papeletas y documentos electorales. Tenemos necesariamente la capacidad de infraestructura necesaria para poder cumplir con este contrato. Según la presidenta del CNE, la institución deberá pagar un anticipo del 30% del valor del contrato, que en total es de 9,4 millones de dólares. Serán 65 millones 600 mil las papeletas que imprime el IGM, de estas 13 millones 120 mil para la segunda vuelta. El documento de seguridad se hace con un papel especial y de ahí ya iniciaríamos con un tema de seguridad. De ahí, de acuerdo al pedido que nos ha hecho el Consejo Nacional Electoral, nosotros tenemos tres niveles de seguridad en lo que corresponde a documentos. Según la presidenta Atamain, los recursos los entregará directamente el Ministerio de Economía y Finanzas. No es como otros casos que el instituto asumiría todos los costos como un aporte al proceso electoral. Estos recursos son otorgados por el Ministerio de Finanzas y están dentro del presupuesto establecido. Sin embargo, el consejero José Cabrera insiste en la necesidad de que se agiliten pagos, pues el gasto corriente también presenta problemas. Incluso a los señores guardias que hacen el servicio en la institución se les debe más de seis meses, creo que aproximadamente nueve meses. El consejo continuará la firma de contratos con otras instituciones para organizar el proceso electoral. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas.